De acuerdo a los primeros antecedentes, en primer término se sintió una explosión y luego se inició el incendio estructural que consumió una bodega de la empresa Marpro Detergente Industrial, ubicada en el Parque Industrial de Hong Kong. Siniestro que se inició cerca a las 20-30 horas de este lunes y que causó gran preocupación por la presencia de productos químicos al interior del recinto. Nos dice que se trataba de una fábrica de detergente y productos de esa categoría. Al llegar acá se acercaron los propietarios, nos checaron mayor información ellos también estaban trabajando generando productos con todo lo que tiene relación con el COVID. Trabajando con amonios cuaternarios, con alcohol gel, etc. Por lo tanto, nuestra estrategia fue trabajarlo con un incendio de tipo químico en 100%. Emergencia que movilizó a todas las unidades del Cuerpo de Bombero Viña Marino y que logró ser rápidamente controlada, pese a la falta de extintores y complicaciones de agua, considerando las posibilidades reales de propagación producto de la zona de ubicación de la bodega quemada. Una de las mayores preocupaciones era la estructura que está colindante a dos metros y por lo tanto una de las prioridades fue evitar esa propagación y como te decía, el resto bajar la intensidad y también en conjunto con la autoridad de gobernación, Yonemi, hicimos un estudio de hacia dónde se dirigía la pluma con el humo, con los gases que estaban en proceso y nos concentramos en trabajar en bajar la intensidad. El trabajo efectivamente fue rápido y lo logramos contener. Sin esto que dejó solo daños materiales y no hubo lesionados, pero que causó gran intranquilidad entre autoridades regionales y comunales por las consecuencias que pudo tener. Es lamentable, es una infraestructura, pero felizmente no tenemos pérdidas humanas, que lamentar ni heridos ni nada, así que lo material, el dueño nos manifestaba que estaba muy muy apenado por esta situación, ya se verá cuáles son las consecuencias y por qué se produjo el incendio, pero por ahora, lo siento, está controlado y además ha sido, digamos, evitado que esto se hubiera expandido mucho más, porque este es un barrio industrial. Trabajo de combate del incendio que además contó con el apoyo del municipio de Concon, la empresa VAL, unidades de emergencia de NAP y dos carros de cuerpos de bomberos de Valparaíso.